Para mí escribir tiene mucho que ver con pintar, para mí la escritura tiene mucho que ver con la pintura. Es por eso que elijo siempre nutrirme de pintoras y de pintores que no conozco, poder ver cómo es el detalle del trazo, cómo están distribuidos los elementos en la pieza, cuál es la profundidad, cuáles son las temperaturas, cómo trabaja la paleta de colores, cuál es el rasgo expresivo y dejo que todo eso me nutra y me atraviese en el momento de empezar una escritura. Para mí un ejercicio ideal es elegir una pintura y escribir a partir de ella todo lo que la pintura nos dispare, aun aunque la pintura sea el centro de lo que se escriba mismo o aunque que la pintura quede como excusa.